Cinco personas han sido detenidas esta mañana en Jaén como presuntos autores de varios delitos cometidos en su gestión cuando fueron directivos de la Cámara de Comercio de la Ciudad. Entre los detenidos se encuentra Luis Carlos García, el que fue presidente de la Cámara de Comercio antes de 2014. Nos lo cuenta Juan Armenteros. Nos ha confirmado que de momento aquí, en esta comisaría de policía de Jaén, hay cinco personas detenidas y que en la próxima hora se va a detener a más personas de la anterior cúpula directiva de la Cámara de Comercio de Jaén. Los que estaban antes del 2014, cuando ya hay una nueva directiva. Se le acusa de varios delitos. Nos han confirmado por parte de la policía lo que lleva en la investigación, que el sumario es muy voluminoso, que son miles de folios que se lleva tiempo investigando. Y entre los delitos que se le acusa está cohecho, prevaricación, malversación en las subvenciones y varios delitos más. Hay un rosario de delitos que presuntamente los investigadores han ido analizando uno por uno. Y bueno, como ya digo, el operativo policial no ha finalizado.